Ciudad de México, a cada primer mandatario le toca vivir retos y coyunturas, y los de este gobierno fueron la pobreza e inseguridad, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. En ambos, reconoció Peña Nieto, no fue, suficientemente asertivo, cada gobierno enfrenta sus propios retos, sus propias coyunturas. Esta administración ha sido una que ha querido distingue precisamente por establecer nuevos pilares, nuevos cimientos, que permitan que el país tenga crecimiento y prosperidad en lo que va de esta administración y hacia los futuros años. Enrique Peña Nieto Foto AFP Fondo, a pesar de las varias acciones que emprendió su gobierno. En este último punto, Peña Nieto confió en que la policía militar que se establecerá en Guanajuato, con nueva sede en Irapuato, logre frenar la delincuencia. Una policía adiestrada y capacitada para tener mayor contacto con la sociedad civil y poder apoyarle en labores de seguridad pública. Ante los retos que enfrenta este estado, lo sabe muy bien el gobernador, ha teñido momentos álgidos y difíciles en materia de seguridad en los últimos meses. Quiero decirle que, en lo que nos resta en esta recta final, no escatimaremos esfuerzo alguno y haremos lo necesario para contener esta alza y revertirla. Poder ofrecer mayor seguridad, no habremos de frenarnos, señaló. Insistió en que durante su gestión se tomó al toro por los cuernos en varios desafíos. A Peña Nieto se le vio más ojeroso de lo normal y distraído, en dos ocasiones se equivocó, dijo, resolvido, y país es el lugar de estados, errores de los que se percató y corrigió de inmediato. En esta nota, México Enrique Peña Nieto Seguridad, pobreza Seguridad, pobreza